Muy bien, consulta con su reloj, empieza el partido, juega el conjunto de Puro Huancayo. La esconde bien Rojas, va a salir Rojas, entrega para Pérez, avanza el conjunto de Huancayno, Pérez, pedía Rojas, va a distribuir Balda, va a buscarle ahora Baloyes, Rojas, atrás para Zamudio, juega el portero Zamudio. Primeros segundos del partido, va a la escuadra de Sporting Cristal, el balón por el centro derecha, se reclamaba, no infracción, no hay nada, indica el árbitro Gilbert Villegas. Avanza ahora Guamán, el hombre en los zapatitos de color amarillo, ahora por la derecha para Carlos Ross. Se va Rojas, va a meter el centro, la pelota está en el área, intentaba controlar Huancayno, sale apurado Duarte para controlar la pelota. Un pase un poquito peligroso, servicio del alquero buscando ahora a Loyola, quiere Loyola, va a buscarla a Ross, Merlo, puntea la pelota, sale a hacer Pérez y Huancayo inmediatamente. Sí, eso es una característica del equipo de Decio, en donde juega sale, pero mirá lo que se pone. Y ahora viene Sporting Cristal, pelota por el centro derecho, intenta Sosa, puede meter el centro, le pegó mal al esférico, llegaba Castillo, le va a encontrar Calcaterra. Lo están bloqueando, viene Sporting Cristal, luego me va a ampliar Diego, porque efectivamente quedó desprotegido, es por Huancayo, todo remate. Zamudio que se esfuerza, tiro de esquina en cabeza. Y el partenza, 7 minutos del primer tiempo, 0 a 0 el marcador, está a vara el cabezazo. ¡GOL! ¡GOL! ¡Deporting Cristal! a los 7 minutos del primer tiempo se pone arriba 1 a 0 Chávez llegó le puso la mocha se abre el marcador en Matute Cristal 1 0 para Spur en los 7 minutos Gianfranco Chávez con la apuesta total para ganar hay que creer jugando con alegría Spur de Cristal Ávila espacio para Jóver este busca a Loyola viene el centro gol de Spur de Cristal Omar Merlo a los 12 minutos del primer tiempo hay que creer Omar Merlo en el área rival pone el 2 a 0 para Spur de Cristal gol altísima efectividad de Cristal en el inicio la continuidad de la pelota parada porque venía del segundo córner de Tabara la jugada no terminó se quedó en el área Merlo se quedó en ataque Loyola terminan los dos defensores armando la jugada y curiosamente Cristal con goles de sus centrales primero de Chávez y luego de Merlo tras balones detenidos saca una muy buena ventaja en los primeros minutos de este partido para el resultado pero te pueden graficar un poco lo que es el partido puede ser el tercero Jóver Tabara Tabara Golazo Espectacular Gol De Sporting Cristal Libre con el tercero para Sporting Cristal esto es goleada temprano te lo digo eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo amigo gol la apuesta total para ganar hay que creer Cristal y al tiempo apremia Yuya buen servicio pero te ganan el de Charaquita gol 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 de Purwakello y descuenta el marcador le echa la que de Guacha y apareció alta para rozar el balón gol la apuesta total para ganar hay que creer este partido se va a llenar de goles gol del cuchillo gol 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 por la derecha va a presionar el Deporting Cristal Baloyes salía la marca Chosa con Madrid quería Madrid va Madrid y ya tiene amarilla Baloyes tiene amarilla exactamente se la va a mostrar se la va a mostrar se la va a mostrar y se va a ir ¿no? y sabes cuál es la molestia en el banco de Huancay rojo matador entienden en el banco de Huancayo que se demoró en sacarle la amarilla la pensó y entienden que hubo alguna presión por parte de algún jugador de Cristal se la hace la jugada y mientras se iba acercando iba meditando ¿no es cierto? exacto demora mira la fácil pero ustedes la van a tener en la rep si le da le da para tarjeta era para tarjeta era para tarjeta ya tenía la otra tarjeta se va Baloyes y a ver y esto si bien es imprudente lo de Baloyes es una consecuencia de lo que plantea Huancayo porque desde hace un rato era claro que Baloyes estaba jugando más de lateral izquierdo que de central porque termina mano a mano Huancayo con los tres atrás termina aparece por la izquierda Ávila contra ataque de Porting Cristal va a meterse por el centro como ven en diagonal viene Ávila 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 aquí está Loyola tiró hola 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 el gol es de Loyola gol 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 del segundo tiempo incursión letal por la franja izquierda del cuadro bajo Pontino que termina con un zurdazo cruzado de Nielsen Loyola gol apuesta total para ganar hay que creer Cristal 4 Huancayo 1 hola 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 el gol es de Loyola gol que tiene Cristal en defensa y ahora la pelota que le haré gol 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 de Por Huancayo Ronald Huaccha rojo matador el cuadro de la incontrastable el ataque vino por la franja derecha roce el asistidor y Huaccha la toca para derrotar a Duarte gol de Por Huancayo 4 a 2 gol y se relajó Cristal en defensa porque no hay posición adelantada juega Tabara ahora claro gol apuesta total para ganar hay que creer por supuesto que si Carlanga aquí se va el conjunto de Porticristal gober tiró la pelota dio el tubo la pelota impide un nuevo grito de gol y otra vez viene Porticristal el centro para Sosa Ávila en la anterior jover dos veces ahora nuevamente esta vez el palo le dice que no 3 4 ocasiones para jover y ninguna terminó en gol y lo sigue dejando vivo en el partido Huancayo 4 de 2 el marcado Ávila 18 Diego Buenanote hace su debut en Sporting Cristal el ex hombre de la Universidad Católica 6 años en los cruzados 9 títulos para él en la escuadra chilena a ver Cancha Buenanote que pide en su primera ¿no? Loyola Merlo Loyola está frenando Loyola gana Cristal por 4 2 sigue Loyola Tabara la gente quiere que le den la pelota Buenanote y la gente quiere que se juegue siempre para adelante y quiere que haga goles ¿no? Lora sigue Lora la idea de la buena Samud y atento Gianfranco Chávez estaba haciendo gestos de que al parecer no podía seguir pero ahora se va a querer por Huancayo Menete Canerio gol 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 de Rojo Matador Víctor Perlaza a Bosa gol la apuesta total para ganar hay que creer otra vez el ataque vino por el sector derecho el toque es para Perlaza que solo la empuja y pone el tercero para Sport Huancayo buen servicio de Manicero definición de Perlaza gol costado de nuestra posición sé que de meta te apuesto que favorece Porto y Cristal Duarte aquí recompena por Huancayo Perlaza la querida Perlaza remate Corre y los partidos del segundo tiempo se quedaron muy pasivos la perdió en la salida Lutiger Benete filtrando para Perlaza remata Monsalvo 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 quiere tenerla en territorio rival Sport y Cristal Nora se rebala Nora la pierde la van a encontrar Tabara busca Bonanotte está acá Sport y Cristal Lisa pedía Bonanotte la pelota dio el travesaño Bonanotte iba a ser una pinturita Dios mío qué golazo le iba a salir qué golazo le iba a salir qué calidad muy bien retornamos para ver al jugador del partido te apuesto luego de ver esta pinta el señor Villegas Sport y Cristal ha derrotado por 4-3 a Sport Huancayo no